Yo creo que declaraciones como las de ayer de Obama, que se acompañan a las que ya hubo semanas anteriores por parte de otros dirigentes europeos, Merkel y David Cameron, lo que hacen es dar una pátina de realidad, un baño de realidad a Artur Mas. No sé en cuántos idiomas se le tiene que decir para que se convenza de que lo que está diciendo es un proyecto destinado al fracaso y es un proyecto que no va a encontrar el apoyo internacional. Por mucho dinero público de todos los canales que quieran destinar.